Invirtiendo a largo plazo con las criptomonedas te puede hacer millonario Bueno amigos, estás centrado a pánico porque estás viendo que los precios bajan del valor de la moneda Si tú eres una persona que estás invirtiendo a largo plazo, que nada de eso te detenga Que no te desesperes, no vendas Si estás invirtiendo para un largo plazo, verás que dentro de un tiempo verás los resultados Y todos estaremos bien contentos Si amigo, que si estás pensando en invertir, en seguir invirtiendo Compra cuando esté bajo y no vendas, deténlo Siempre invierte dinero al que tú estás dispuesto a perder Porque cuando las monedas bajan, el valor de lo que te invertiste sería un poco menos No es que vas a perder tu dinero, sino solamente tiene un valor menos De todos modos, venimos con más videos para mañana lunes Con muchas noticias, con todo lo que está pasando en las criptomonedas Para todos ustedes amigos, de todos modos, hay que seguir deteniendo las monedas Para todos mis futuros millonarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.